Bien, para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí esta tarde y me gustaría empezar con una revisión de esta conferencia que en el 2004 la Asociación Económica Europea hubo de firmar un acuerdo con la Fundación BBVA y se hubo de acordar que tendríamos una conferencia anual en nombre de la Asociación Económica Europea y la Fundación BBVA sobre temas álgidos e importantes en la economía. Una conferencia, una reunión de alta visibilidad como la reunión de la sociedad econométrica y esta conferencia será en nombre de la Fundación BBVA y de la EEA. La conferencia se repite en la sede de la Fundación aquí en Madrid que tiene lugar hoy en este entorno maravilloso con este público tan distinguido. La reunión se publica como un artículo del JEEA, la revista de la Asociación Económica Europea y estas conferencias gozan de gran éxito con un interés cada vez mayor cada año. Esta es la número nueve de esta serie tan exitosa que empezó con otra célebre conferencia, un economista francés, el profesor Jean Tirole, luego tuvimos la conferencia del profesor Paul Seabright, la tercera Alberto Alesina, la cuarta el profesor Jordi Galli, la quinta Richard Vandel y tuvimos además varias conferencias como la del año pasado por el profesor John Van Riemen y ahora tenemos el honor y el es la conferencia número nueve. En nombre de la Asociación Económica Europea quiero dar las gracias a la Fundación BBVA por este apoyo continuado sin el cual no tendría lugar tan importante conferencia magistral. Los fondos de la Fundación han permitido a la Asociación ampliar sus actividades y desarrollar la revista de la Asociación. Todo esto gracias a la Fundación BBVA a quienes agradecemos esta colaboración. Como decía, es el profesor Jean-Charles Rocher quien impartirá esta conferencia y no puedo pensar en nadie mejor situado ni más cualificado para impartir esta conferencia. El profesor Rocher es profesor de Banca y Financias en el Instituto Suizo de Finanzas, parte de la Universidad de Zurich. También es un investigador asociado en el Instituto de Economía Industrial que es parte de la Escuela de Economía de la Universidad de Toulouse. Es un graduado doctor de la Universidad de París, doctor en Economía Matemática por la Universidad de París. Ha ejercido la enseñanza en la Toulouse School of Economics, profesor de la Sociedad Econométrica en el 2012 y miembro del Consejo de dicha sociedad. El profesor Rocher ha publicado muchos artículos, ha sido asesor del Fondo Monetario Internacional, ha sido asesor en temas sobre la crisis financiera y asuntos bancarios. Ha escrito más de 60 artículos publicados en las mejores revistas como el Journal of Economic Theory y todos los más prestigiosos. Ha escrito más de cinco libros. La microeconomía de la banca es un tema muy interesante porque habla de la economía de la banca en una forma lúcida y clara. Ha publicado un artículo sobre el por qué hay tantas crisis bancarias. Que resulta de interés ese libro para todos nosotros. Y vamos a tener que invitarle a otra reunión para que hable también sobre este tema. El profesor Rocher es una figura de gran prestigio internacional sobre el tema de la crisis mundial y en cuanto a las entidades regulatorias y de supervisión. Pero se interesa más por otros temas además, como puede ser diferentes contratos y planificaciones donde su investigación ha tenido una importantísima contribución a todos los niveles. Su trabajo también ha tenido una enorme influencia entre los que toman decisiones políticas y los miembros del mundo de la economía. Una teoría económica que puede tener un gran impacto en el debate sobre las políticas a tomar. Con gran placer vamos a dar la palabra al profesor Rocher que nos hablará de hasta cuánto puede endeudarse un gobierno. ¿Cómo pueden pedir tanto prestado? Es una pregunta muy importante y esta deuda habrá que pagarla. Alguien tendrá que pagar la deuda en algún momento o el gobierno tendrá que declararse como que no puede cumplir estos pagos. Vamos ahora a dar la palabra al profesor Rocher para aprender más sobre este tema. Jean Charles, tiene usted la palabra. Profesor Jean Charles Rocher, bienvenido. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un grande honor para mí de presentar esta conferencia. Quisiera agradecer a la Fundación BBVA por organizarla y también a la revista de la Asociación Europea de Economistas y su editor Claudio Michelacci por su muy amable presentación. También es cada vez un placer, un gran placer volver a Madrid y ver a muchos amigos en esta sala. Entonces, muchas gracias por la invitación. Me gustaría ahora pasar al inglés porque es mi lengua de trabajo. Desafortunadamente mi castellano no es suficientemente bueno para entrar en matices técnicos. Vamos a empezar ahora, pero antes de empezar me gustaría dejar claro que a pesar de que voy a hablar de temas muy serios, muy importantes, no soy más que un profesor e incluso algo peor que todo ello porque soy un teórico. Y entonces, bueno, pues un teórico y profesor. Vamos a ver si funciona el ordenador. Bueno, no esperéis una solución práctica, una recomendación sobre la consolidación fiscal en España o en términos más generales sobre políticas económicas en la eurozona. No soy un macroeconomista, no soy un experto sobre España. Simplemente voy a intentar presentar ante vosotros lo que creo es un enfoque original, nuevo, en cuanto a la sostenibilidad de la deuda pública, las razones por las que los gobiernos han sido capaces de endeudarse tanto en los años recientes. Y voy a hablar de qué se puede hacer sobre todo esto. Y entonces, la motivación es muy simple porque durante los últimos 20 años del siglo XX, la crisis de la deuda soberana era algo específico que estaba relacionado con países en desarrollo. Y aquí tenemos una lista de estos países, una lista de impagos de la deuda. Incumplir estos pagos en los últimos 20 años del siglo XX era algo que vemos aquí y preocupaba a estos países en desarrollo. Pero entonces, no es un misterio. La investigación académica se había centrado en este tema del por qué los países en desarrollo incumplían los pagos de la deuda tan a menudo. Y aquí tenemos una representación de las fracciones del tiempo en incumplimiento de pagos en países latinoamericanos, por ejemplo, desde 1825 hasta 1940. Y se puede ver una lista detallada de países latinoamericanos con una impactante proporción en aquel momento, porque se encontraban en incumplimiento de pagos en su mayoría. Y entonces había una intolerancia a la deuda, ese paradigma desarrollado por Reinhard Roberts-Bastano en el 2003, en un artículo celebérrimo, porque ellos mostraron en los países en desarrollo cómo había incumplimiento de pagos a un nivel bajo de deuda a PIB en ese coeficiente, que era realmente bajo. Y vemos la densidad de los que incumplían pagos en función o como función de este coeficiente deuda externa sobre PIB. Y algunos países entraban en incumplimiento en un valor muy bajo, en un coeficiente muy bajo de este coeficiente deuda sobre PIB. Hay un contraste en este caso comparado con las economías avanzadas. Los países, la mayor parte de los países emergentes, recientemente han estado luchando para reducir este coeficiente deuda sobre PIB. Y en cierta medida han tenido éxito, pero como contraste, las economías avanzadas han ido en el camino opuesto. No solo era mayor el nivel de deuda, sino que han ido aumentando ese endeudamiento, ese coeficiente deuda sobre PIB. Y si tomamos en consideración implícita esta deuda pública, ¿qué quiero decir deuda pública implícita? Quiero decir que debido al envejecimiento de la población en estos países desarrollados, en estos países avanzados, es muy probable que los gobiernos tengan que participar en la financiación de las pensiones públicas y los cuidados de salud. Y si se incluye esta carga implícita, esa deuda implícita adicional, estamos ante un panorama que nos aterroriza. Esto representa aquí la proyección de la deuda de los gobiernos en Estados Unidos y en Japón, por ejemplo. Y cómo se ha proyectado, según diferentes hipótesis de trabajo, según vaya evolucionando esta deuda implícita. Pero en todos los casos, vemos aquí que el nivel de coeficiente deuda sobre PIB es realmente importante. Esto no es sostenible a largo plazo, probablemente. Si vemos ahora la situación europea, tal como la conocemos, esta situación de incumplimiento de pagos en Grecia ha sido un trauma. Ha hecho que los inversores se sientan pesimistas sobre otros países. Inicialmente esto, pues hablamos de España, Italia, Grecia. Bueno, al principio era una amenaza baja para España, Italia y Portugal. Pero con el cumplimiento de la deuda en Grecia, pues entonces ha habido una especie de contagio hacia los otros países. Y esto es algo perfectamente racional. Es algo que es un pánico irracional. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Si vemos la deuda española en porcientos sobre el PIB, vemos la deuda pública sobre el porciento del PIB, muy baja comparada con otros países. Vimos a España por debajo del Reino Unido, por debajo de Estados Unidos, por debajo de Alemania. Y es cierto que ha subido. Desafortunadamente, los datos se detienen en el 2010. La deuda ha seguido aumentando. Pero aún así, aún así está por debajo de la que tienen otros países. Además, España ha aceptado y ha realizado un gran esfuerzo de consolidación fiscal, especialmente porque al mismo tiempo ha tenido que dar apoyo a la industria bancaria. Y esto representa aquí el déficit ajustado del ciclo. Lo vemos aquí, el presupuesto español. Pero si tomamos en consideración, si nosotros sacamos de aquí los apoyos a las industrias financieras, vemos aquí que hay un gran esfuerzo para bajar. Incluso, aunque siga habiendo un déficit, este déficit ha bajado impactantemente en los años recientes. Entonces, realmente el punto de partida de esta investigación es una combinación de dos frustraciones. La primera frustración es que no hay un punto de referencia riguroso para estimar las probabilidades en cuanto al impago de la deuda soberana de algunos países. Entonces, en las empresas sí había métodos ya bien establecidos para estimar la probabilidad de impago, de incumplimiento de pagos. Pero no hay nada así en cuanto a deuda soberana. ¿Qué nivel de deuda pública es sostenible? ¿Por qué algunos países incumplen solo un 30% de ese coeficiente de deuda sobre PIB? Y otros aceptan ir por allá, por encima del 100%, y lo soportan. Pero hay una segunda frustración, y no se comprende claramente las razones por las cuales los gobiernos de los países avanzados han sido capaces de endeudarse tanto, de pedir tanto prestado. Entonces, yo voy a examinar dos elementos de investigación, dos artículos que he escrito con mis colegas Fabrice Collard de Berna y Michel Habib de Zurich. Y aquí tenemos la sostenibilidad de la deuda soberana en economías avanzadas. E intenta responder a la pregunta, ¿podemos encontrar una forma simple y rigurosa de evaluar la sostenibilidad de la deuda pública en las economías avanzadas? Y esto, realmente, voy a pasar la mayor parte de mi tiempo en esto. Pero también hablaré del segundo tema, que es, ¿cuáles son las causas de esta tendencia a los gobiernos a endeudarse tanto? ¿Y qué se puede hacer a dichos efectos si corresponde a un artículo? Y se trata de la teoría de la deuda soberana del endeudamiento. Y vamos a hablar aquí de la sostenibilidad. La literatura no es abundante, porque la literatura académica sobre la deuda soberana, que es importante, se ha centrado en los niveles de endeudamiento óptimos, que se deben elegir por gobiernos, digamos, benevolentes, que van a elegir el nivel de endeudamiento óptimo para el país. Se supone que el gobierno se endeude en lo que resulta óptimo para el país. Pero nosotros tenemos que ver lo que sería el coeficiente de endeudamiento máximo y asumir que los gobiernos no son tan benevolentes, sino que tienen un interés, digamos, en ellos propios. Eso se interesa en sí mismos. Y si vemos el Fondo Monetario Internacional que ha desarrollado métodos pragmáticos para evaluar la sostenibilidad fiscal, el TSA, y las agencias de rating, las agencias de clasificación tienen sus métodos que han desarrollado, métodos cualitativos. Pero, por supuesto, el problema es mucho más complejo. Y entonces lo que falta aquí es una fórmula simple, sencilla, que hay que tomarla siempre con muchos matices, hay que ser siempre capaces de modificar con algunos parámetros que habrá que añadir. Pero no hay un punto de referencia simple. En los bonos corporativos sí tenemos, y se utiliza este tipo de referencia sencilla, pero no tenemos algo equivalente en cuanto a la deuda soberana. Y entonces, vamos a empezar ahora con el plan de mi presentación. Voy a empezar con la sostenibilidad de la deuda soberana en los países ricos. Y para hablar de esto, voy a presentar el modelo de puntos de referencia, el benchmark model. Hablaré de los datos y la calibración de la fórmula, una fórmula simple para ver la sostenibilidad de la deuda. Y luego, en la segunda parte, voy a intentar explicar por qué la deuda ha ido aumentando tanto en los últimos años y qué se puede hacer sobre esto. Y vamos a empezar ahora, porque no quiero aburrir al público con ecuaciones, pero sí necesito una presentación para poder mostrar los parámetros importantes. Y entonces, asumimos que vemos aquí, tenemos una serie de procesos de PIB exógeno real y vemos aquí el resultado en un momento determinado y cómo crece a una tasa, a una tasa G sub T, que en el modelo de punto de referencia está en un modelo estacionario con una distribución independiente. Y entonces, los asteriscos asumen lo que presento en la versión más sencilla, lo más fácil, y voy a hablar de qué ocurre cuando entonces ya nos alejamos del modelo más sencillo. Tengo aquí una tasa constante que también hay que considerar, hay que relajar esta limitante. Y luego aparece aquí, ¿qué pasa en proporción con el PIB? Por ejemplo, el gobierno se endeuda en la fecha T, y lo hemos puesto aquí B sub T, y vemos que es una fracción, es un B sub T, es una fracción del PIB. El gobierno decide en qué fracción se va a endeudar, en qué fracción del PIB va a endeudarse, va a pedir prestado y promete pagar una cierta cantidad en la fecha T más 1. Es de sub T más 1, y esto es proporcional también al PIB. Pero la noción importante que quiero traer a colación, lo que quiero presentar, es la noción de este surplus, de este excedente máximo, este parámetro que mide la capacidad del gobierno del país para imponer sacrificios o una disciplina presupuestaria que le impone al país, que le exige al país en caso de emergencia, en caso de necesidad de pagar una gran deuda cuando se está bajo la presión de los mercados financieros, hasta dónde podemos ir en términos de exigencia, en términos de disciplina financiera. Y este parámetro será un importante elemento determinante de la capacidad del país a la hora de endeudarse. Y hemos hecho diferentes, digamos, hipótesis de trabajo que nos indican claramente, por ejemplo, que en la conclusión del modelo hay que tomarla con ciertos matices y precauciones, con cautela. Por supuesto, asumimos que no se puede recibir apoyo multilateral. Esto excluye por el caso de Unión Europea, ni Grecia, ni Irlanda, ni España, porque el modelo solo es un modelo de referencia. Y si queremos ir más allá, hay que introducir elementos adicionales. Pero yo me quiero centrar aquí en la lógica más sencilla de la sostenibilidad del endeudamiento. Y entonces el punto de partida es la relación entre los tipos de interés y las probabilidades de impago. Si se asume que en caso de impago no hay recuperación, que es una aseveración extrema, que se puede relajar el valor de la deuda hoy día, B sub T, la cantidad que se ha pedido prestada, va vinculada a lo que es el pago nominal el día de mañana, que es lo que había prometido el país, que es este valor que vemos aquí, B sub T, Y sub T, pero va multiplicado por la probabilidad de pago, o es uno menos P de T más uno, multiplicado por T sub T por Y sub T. Esto es un determinante vital de esa amenaza, de cuánto el país va a pagar, y qué pasa en cuanto al riesgo. En primera aproximación, esta diferencia del spread es la probabilidad de impago, tal como se anticipa por parte de los inversores. Pero ahora el tema es, ¿por qué los inversores, qué van a anticipar los inversores, en cuanto al futuro, al comportamiento futuro del gobierno? Y esto es un elemento vital, es muy importante, porque si se asume que el gobierno no va a volver a pedir prestado, no va a endeudarse en el futuro para pagar la deuda actual, es el caso estático. Hay una capacidad máxima de endeudamiento hoy día que se obtiene cuando los inversores anticipan que los gobiernos van a hacer todo lo más posible por no incumplir los pagos. Y esto es lo que vemos en la literatura en los países en desarrollo donde se habla del impago estratégico. Aquí el impago es cuando no se puede realmente evitar. Y lo más que se puede hacer es precisamente, va vinculado a este parámetro alfa. Se puede imponer una disciplina fiscal, esencialmente aumentando los impuestos, reduciendo el gasto público. De esta forma se tiene el excedente primario máximo, que es esta fracción alfa del PIB. Es lo más que se puede hacer. Hasta ahí podemos llegar a la probabilidad de impago. Simplemente es la probabilidad que en este excedente primario máximo, y tenemos el afra multiplicado por y sub t más uno, será menor que la deuda nominal. Y esto es una fórmula muy sencilla, considerando que aquí tengo el factor de crecimiento. Esta es la probabilidad de que el crecimiento no sea suficiente. Crecimiento insuficiente para permitir pagar la deuda. Esto es el sistema estático. Es algo como si no fuéramos a pedir nada más prestado. Y se puede ver el máximo que se puede pedir prestado en ese entorno estático, que es el máximo de endeudamiento, el valor máximo de la deuda, considerando la cantidad nominal que estamos dispuestos a prometer. Y hay una fórmula muy simple que se basa en el valor alfa, en esa capacidad de imponer una disciplina presupuestaria, pero que se basa también en el parámetro gamma, que yo le llamo el multiplicador de endeudamiento. Ese gamma mide la capacidad del país a la hora de pagar como múltiple del ingreso actual. Pero este análisis, de hecho, deja a un lado el hecho importante de que el gobierno puede volver a pedir prestado en el futuro. Se puede endeudar más para pagar la deuda anterior. Es como una espiral donde pides para pagar lo que debes y te endeudas más para pagar lo anterior. Y simplemente se modifica la fórmula así, expresando que, además del máximo excedente primario, alfa, y, sub temas uno, se puede pedir el B, que vemos aquí, esta cantidad, la capacidad de impago, va vinculada ahora a cuánto los mercados anticipan que el país será capaz de volver a pedir prestado en el futuro. Es lo que llamamos el operando de endeudamiento. ¿Cuánto se puede pedir hoy prestado en función de lo que uno será capaz de seguir pidiendo prestado mañana? Es algo que los inversores anticipan. Y hay aquí una definición muy simple del máximo endeudamiento sostenible que expresa que el coeficiente de endeudamiento es el coeficiente de cuánto se pide prestado dividido por el P y B. Si esto es sostenible, sí se puede encontrar una secuencia de endeudamientos sucesivos en el futuro vinculado a ello que te permita pagar la deuda anterior de forma tal que esa espiral no vaya a explotar. Es decir, esa espiral es algo que sigue bajo control, que no se te va de las manos. Entonces, hay aquí un resultado muy simple que te da un máximo sostenible, la tasa de endeudamiento máximo sostenible. Y no voy a hablar de esto, es una fórmula simple, no voy a hablar de cómo la hemos obtenido. Solamente quiero presentar datos. Y empezamos ahora. Tenemos una fórmula sencilla que te dice cuánto los países podrán pedir prestado, cómo podrán endeudarse en función de cuatro parámetros. Cuatro parámetros. Alfa, que es la disciplina fiscal, el parámetro de disciplina fiscal gamma, que, como he dicho, depende del crecimiento esperado y la volatilidad de crecimiento y los tipos de interés. Y entonces vamos a ver los datos. Como nosotros nos centramos en países avanzados, hemos decidido limitar el análisis a los países de la OCDE y tenemos un periodo de muestra que no incluye los años más recientes. Voy del 1980 hasta el 2010. Es solo un ejemplo del método. Por supuesto, si queremos que las fórmulas sean más exactas, habrá que extender los datos hacia los años más recientes. Pero solo para ejemplificar el método. Nosotros usamos datos de la OCDE para la tasa de crecimiento y los excedentes primarios. Y los datos de Reinhard Rogoff para lo que son los coeficientes deuda sobre PIB. Y como faltan datos, nos limitamos a 23 países. Y aquí tenemos la lista de la primera mitad de estos 23 países. Y lo que podemos ver aquí es que son estos tres parámetros. Aquí, tres parámetros. Alfa, que es el máximo, lo que es el endudamiento primario en función del PIB. Y aquí se toma en el pasado. Es decir, es el histórico máximo. Es el máximo surplus primario, pero del pasado. Y luego, lo importante es otros parámetros aquí también, que es el crecimiento esperado, cuánto espera crecer el país en el futuro, y también la volatilidad del crecimiento. Y todo esto se computa en base a un periodo de muestreo, que fue en este caso del año 80 hasta el 2010. No necesariamente es algo preciso en cuanto al futuro. Es algo objetivo que se basa en el pasado. En otras palabras, si los países continúan como en el pasado, esto sería el valor de la tasa de crecimiento y la volatilidad. Y lo que nos impacta y atrae nuestra atención inmediatamente es que las volatilidades son pequeñas. Si se comparan con las volatilidades de los activos financieros, que a menudo son del orden de un 20 o un 30%, aquí la volatilidad es del orden de un 5 o un 6%. Volatilidades pequeñas. Y esto tendrá una importancia en el futuro. Otra cosa que nos importa es que esta disciplina fiscal, el parámetro de disciplina fiscal, la capacidad del gobierno de imponer restricciones, es decir, una alta tasa de pago de la deuda, sacrificando, imponiendo sacrificios, dependerá mucho de cada país, claro. Entonces varía mucho de país en país. Y está claro en el caso de Noruega y Portugal, porque en el caso de Noruega, que por supuesto tiene un excedente por sus reservas, y Portugal, vemos aquí que en Portugal, pues hay una enorme diferencia comparada con Noruega. Y otra cosa que nos impacta es a España. Vemos a España, que no está en una situación muy mala, incluso si se compara con países como Suiza o Suecia, que se suponía ser el parangón de la eficiencia y el punto de referencia de la disciplina fiscal. Pero basándonos en estos 30 años, en ese periodo del 80 al 2010, que estamos estudiando, el resultado de España en términos de crecimiento y en términos de volatilidad de crecimiento era superior al rendimiento de Suecia o lo que ha pasado en Suecia o en Suiza, porque vemos un mayor crecimiento y una menor volatilidad. Y esto sería importante, lo vamos a ver en un segundo. Calibramos de esta forma el modelo para diferentes asunciones. Por ejemplo, la duración del periodo cuatro años corresponde a lo que pueden ser los bonos de países de la OCDE. Y se toma, por ejemplo, la tasa, por ejemplo, de tipo de riesgo. Pero tomamos aquí, pues, estos... Relación a Estados Unidos. Pero comparamos tres puntos de referencia. El máximo sostenible, el máximo endeudamiento sostenible, B sub M, y lo comparamos con dos puntos de referencia. El estático, B sub N, donde ya no se puede pedir nada en el futuro. Pides una vez cuánto puedes pedir si nunca más vas a endeudarte. Y luego lo que es el benchmark de equities, que le llamo B sub E de equity, que se utiliza en muchos estudios empíricos y que se basa en el valor neto actual de su plus máximo futuro. El país, por ejemplo, basaba todo en lo que iba a tener en el futuro. Es decir, se tiene este tipo de equity benchmark, este punto de referencia. Y se llama equity porque la literatura corporativa corresponde al valor de estas acciones, de esas obligaciones de la compañía. Pero lo que encontramos es que estas cifras son muy diferentes. No solo entre países, sino también acorde al tipo de fórmula que se utilice. Normalmente encontramos que en el enfoque estático, la capacidad estática de un endeudamiento es muy baja. Y luego el tipo equity, ese indicador que se basa en lo que se tiene si se asume que el país puede basar su futuro en lo que le van a dar los acreedores, los que le prestan encuentras cifras que no son razonables. Pero si tomas nuestro concepto que está entre medias, encuentras que, bueno, hay una variación grande. Francia, por ejemplo, a Francia no le va bien con este modelo, en este enfoque. Pero sí encuentras cifras que son más razonables ahora que los otros puntos de referencia con este modelo. En el caso de España, lo que encontramos es algo del orden del 100% deuda con relación al PIB. Pero, por supuesto, alfa es algo que se computa en base a datos históricos. Corresponde, por tanto, al máximo, al coeficiente del endeudamiento máximo sobre PIB a lo largo de un periodo de muestreo. Esto introduce variaciones enormes entre países. Como he dicho, de 0,23% en el caso de Portugal a un 20,25% en el caso de Noruega. Y esto no es razonable. Y tampoco necesariamente corresponde a la capacidad que tiene el país a ejercer una disciplina presupuestaria en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros utilizamos tres valores de calibración alternativos para este parámetro alfa, que, de hecho, lo utiliza el Fondo Monetario Internacional en cuanto al análisis de la sostenibilidad del endeudamiento. Es un tanto ad hoc, es un tanto exógeno, pero esencialmente se asume que ese parámetro alfa, la máxima disciplina que se puede ejercer por parte de los gobiernos, está entre un 4% y un 5%. Y si lo hacemos, y sé que hay demasiadas cifras aquí, pero vamos a centrarnos ahora quizás en la parte del centro, donde alfa es de un 4% a un 5%. Lo que encontramos es que el nivel de endeudamiento sostenible parece razonable. Está entre un 68% y 116% en el caso de Irlanda. En el caso de España, por ejemplo, encuentras aquí un rendimiento mejor, se comporta mejor que Suiza y que Suecia. ¿Y por qué? Porque se basa esto en el rendimiento, en el comportamiento de la economía española a lo largo de ese periodo, desde 1980 hasta 2010. Incluso si no hubiera una crisis financiera y si no hubiera habido esta crisis, España hubiese seguido creciendo esa misma tasa como en ese periodo y entonces hubiera podido hacer frente a una tasa deuda sobre PIB superior al 100%. No digo que esto sea el punto de referencia correcto. Probablemente hay que incorporar expectativas de crecimiento en lugar de utilizar el pasado. como predictor para el futuro. Pero simplemente hay que ser cuidadosos en cuanto a las evaluaciones del endodamiento máximo sostenible. Una vez que se tiene un endodamiento máximo sostenible, este MSB, en inglés, Maximum Sustainable Borrowing, que corresponde a lo que asumen como forma más favorable para los inversores. El gobierno hace todo lo posible para evitar el incumplimiento de estos pagos de la deuda. Es diferente a la literatura clásica. Y como nosotros mantenemos esto que asumimos porque hemos visto que encaja en la situación de los países avanzados, encontramos resultados muy diferentes en cuanto a lo que se ha asumido en la estrategia del impago de la deuda, que es lo que aparece en los países emergentes. Porque encontramos que estos mercados anticipan que los gobiernos van a hacer todo lo posible para no incumplir el pago de la deuda. Y entonces sí van a prestarle a esos gobiernos, lo que no es necesariamente bueno para la economía. Y voy a volver a este punto a posteriori. Tenemos una fórmula en cuanto a la probabilidad de impago de la deuda, que básicamente utiliza este máximo endodamiento sostenible, el MSB en inglés. Y esto nos da la idea de unas series temporales de probabilidades de incumplir los pagos de la deuda. Y esto dependerá de lo que hemos asumido en cuanto al parámetro de disciplina fiscal, el parámetro alfa. Porque lo que aquí aparece en negrita, esto corresponde a lo que sería la realidad, al coeficiente de deuda sobre PIB. Y el otro constante es el máximo sostenible. Es el máximo sostenible acorde a diferentes elementos asumidos de valores alfa. Esto corresponde a un alfa de 4%, 4,5%. Y aquí tenemos el máximo histórico. Y en el caso de Bélgica, ha habido episodios a mediados de los 90 donde la probabilidad de impago del gobierno belga era bastante alta, esencialmente por el nivel de endeudamiento en Bélgica, que estaba por encima del máximo endeudamiento sostenible si se asume el enfoque más conservador en cuanto al alfa. Lo mismo en Grecia. Y lo que es interesante es que los problemas en Grecia, si nosotros creemos en estas fórmulas, empezaron muy pronto estos problemas. Empezaron allá por el 1990. Hasta 1990 no había problemas. Pero entonces, la deuda estaba muy por debajo del máximo endeudamiento sostenible. Y vemos aquí diferentes elementos de alfa que nos dan diferentes resultados en cuanto a lo sostenible. Nuestro modelo en Grecia sostiene un valor entre el 70 y el 90% como máximo endeudamiento sostenible, pero no por encima. Y como se endeudaron a una gran tasa de endeudamiento, ya en el 90 se veía, ya en el 90 los mercados hubieran podido anticipar el problema griego. Yo creo que no es algo incorporado aquí, pero es el hecho de que se asume que los inversores asumieron que los euro gobiernos irían a rescatar a Grecia. Eso aquí no aparece. Pero si se toma eso en consideración, entonces la probabilidad de impago era mucho más baja. Pero, evidentemente, finalmente no se pudo dejar de incumplirlo. El pago se entró en el incumplimiento. La situación ahora es mejor, pero vemos a Italia, allá por los 90, un episodio donde la probabilidad de impago no era nada despreciable, era importante. Ahora España, el caso de España, si lo hacemos en el caso de España y nuevamente se basa la expectativa de crecimiento en el pasado, en el rendimiento pasado de la economía española durante el periodo desde el 80 hasta el 2010, encuentras cero probabilidad de impago de la deuda. ¿Por qué? Observarlo. Y nuevamente, los años recientes faltan. Quizás la historia sería diferente si ampliásemos esto hasta el 2014. Pero hasta el 2010, el nivel de endeudamiento era razonable comparado con lo que predice el modelo. ¿Y por qué el modelo es tan optimista en cuanto a España? ¿Por qué es tan optimista nuestro modelo en cuanto a España? Los resultados utilizan un crecimiento esperado en cuanto al rendimiento de España basado en los datos del 80 al 2010. España mejor que Suiza, España mejor que Suecia, pero básicamente si se revisan estas expectativas, si somos pesimistas y decimos, bueno, los dos últimos años ha sido dramático para la economía española, en particular en términos de desempleo. Si se toma esto en consideración y se anticipa que será así en el futuro, entonces la probabilidad de impago se hace no despreciable. Yo no soy un análisis de mercados. Nuestra contribución es metodológica. Tenemos un método y tenemos parámetros y se puede utilizar el método, se pueden utilizar vuestras expectativas de crecimiento para ver vosotros lo que encontráis con nuestra fórmula. No voy a decir quién tiene razón o qué expectativa de crecimiento será la mejor para España. No lo sé, no tengo ni idea, pero quizás tengamos un elemento de irracionalidad. Quizás los mercados, quizás los mercados han sobreestimado la probabilidad de impago de España luego del trauma del impago por parte de Grecia. Quizás un pánico irracional fue el elemento. Pero sin embargo, quiero matizar esto diciendo que nuestra fórmula también muestra que la probabilidad de impago es muy inestable, es casi cero hasta que llegas a un umbral y luego rápidamente está cerca de uno. Y simplemente como consecuencia de la baja volatilidad y vemos debido a la baja volatilidad de crecimiento, vamos a tomar Italia como ejemplo. Yo creo que se trata de un 140% este coeficiente. Italia está por aquí. Entonces, en dependencia de lo que uno asuma sobre el valor alfa a este parámetro de disciplina fiscal, se tendrán diferentes valores en cuanto a la probabilidad de impago, pero sigue siendo bajo. Supongamos ahora que hay una catástrofe. Supongamos que pueda haber otra crisis bancaria o que pueda haber algo realmente malo para la economía italiana. En ese caso, incluso, el nivel de endeudamiento siga siendo el mismo, el crecimiento sería menor y debido entonces a esto aumenta el coeficiente deuda sobre PIB porque ha bajado el PIB, ha colapsado el PIB y aumenta el coeficiente y te encuentras en esta área y en esta área es muy difícil el volver atrás. Entonces, rápidamente saltas de prácticamente estar en cero probabilidad de impago a subir a casi uno. Ahí está la noción de espacio fiscal y los gobiernos cuidadosos tendrán que decidir quedarse en esta región porque ahí hay una serie de solución de apalancamiento para, digamos, amortiguar choques y quedarte en las zonas de seguridad. Si tú estás por encima del límite ya estás en peligro. Ahora, vamos a explicar los niveles actuales de endeudamiento en los países avanzados que es el segundo tema de mi charla. ¿Cómo me va con el tiempo? Bueno, pues entonces, ahora la segunda pregunta es cómo los gobiernos, ¿por qué piden tanto prestado en los países avanzados? Y como he dicho en la literatura clásica sobre deuda soberana que se basa en países en desarrollo, asume que los gobiernos deciden pedir prestado y tienen una estrategia de incumplimiento de pagos para maximizar el bienestar de los ciudadanos tomando en consideración las generaciones futuras. Bueno, yo no sé, no veo políticos así. Los políticos normalmente se interesan en sí mismos, ven el futuro más cercano y a menudo se interesan solo en ellos y, bueno, hemos cambiado el paradigma. Hemos asumido que ellos van a ver interés a corto plazo y van a pedir mucho prestado porque saben que la carga del pago de la deuda descansará en las espaldas de los que vendrán después. Siempre es una buena idea para los gobiernos el intentar pedir mucho prestado en un momento dado porque entonces ellos no van a ser los que pagan el coste de ese endeudamiento. Y en los países emergentes esto no ha llevado demasiado lejos porque los inversores no se fían de estos países. Los inversores no van a dar más de un 30 al 50% del PIB y esta es la intolerancia de la deuda para ellos. Pero de forma irónica la mejor calidad de las instituciones políticas en los países avanzados es una especie de maldición para estos países avanzados porque los inversores saben que estos gobiernos van a hacer todo lo posible por no entrar en el impago. Van a querer pagar la deuda. O sea, no defraudar, no entrar en impago. Entonces, lo que hacen es que los gobiernos piden mucho prestado y son alentados a pedir mucho prestado y esto no es bueno para la economía. El alto nivel de endeudamiento de los países avanzados según nuestra oportunidad se deriva de la combinación de dos factores. Primero, los políticos son a menudo oportunistas y ven las cosas a corto plazo con miopía, no ven las generaciones futuras sino solo su propio interés y el otro elemento es que como contraste con los países en desarrollo y los países avanzados jamás entran en impago la deuda a propósito sino solo cuando se ven obligados a entrar en el impago y los mercados anticipan esto y están dispuestos a conceder muchos créditos siempre y cuando el diferencial cubra cualquier tipo de riesgo de un impago no voluntario. Se trata de algo no voluntario. Los mercados rechazan el seguir dando prestado para hacer el pago. Es como la súbita parada donde súbitamente se deja de conceder créditos al país que entra en riesgo pero las reformas son necesarias para corregir este fracaso de gobiernos. Es decir el problema de la deuda no es un problema económico es un problema político tenemos que reformar las instituciones políticas para corregir este problema. Varios países incluyendo España han muy recientemente adoptado límites constitucionales a la deuda pública y es una buena idea porque no se incluye en el marco legislativo no se puede cambiar a menos que se tenga una mayoría cualificada e impide a los gobiernos futuros a pedir les impide y pedir demasiados créditos en España si no me equivoco el horizonte es para el 2020 y hay varias limitaciones y aquí tenemos a nivel regional y a nivel nacional el nivel de deuda pública sobre PIB menor del 60% salvo circunstancias excepcionales y el déficit estructural por debajo del 3% Alemania ha tenido o adoptado una regla muy semejante y aquí lo vemos en Suiza donde yo vivo que en una forma eficaz y efectiva lo hizo muy pronto porque está ya desde el 2003 fueron muy listos lo tienen en su constitución que se basa en el gap del output que es un complejo elemento que se basa en ese filtro el HP Filtro es la primera vez que veo una fórmula técnica metida en la constitución es cierto que en Suiza hay todo tipo de elementos en la constitución que son un tanto tontos porque hay una serie de referendas donde se puede votar sobre elementos como puede ser si va a haber o no determinados milaretes y cosas de ese tipo pero en la confederación suiza hay elementos un tanto extraños pero no sé qué pensar en Suiza es bueno acaso que los políticos sean suficientemente listos como para utilizar una fórmula econométrica compleja como límite al endeudamiento futuro bueno tengo matices a favor y en contra es bueno o no no lo sé yo creo que hay formas de criticar estas medidas en primer lugar limitan las posibilidades de políticas fiscales digamos donde cuando el país está en críticos momentos pide más prestado y luego paga cuando va mejor se puede hacer en cierta medida es el cómputo del déficit estructural pero está limitado no se puede hacer lo que uno quiere es la idea general uno quiere atar las manos de los gobiernos futuros pero es una buena forma de limitar el endeudamiento no es fácil decirlo otro elemento es que es difícil difícil según algunos economistas hay diferentes opiniones en cuanto al valor del déficit estructural y de este output gap se puede manipular si los gobiernos quieren endeudarse más simplemente busca un experto que encuentra el nivel adecuado y hay manipulaciones posibles y otro elemento importante es que son arbitrarias estas dianas a alcanzar ¿por qué España eligió 60% como el coeficiente de endeudamiento sobre PIB a largo plazo? España podría haber ido hasta el 100% ¿por qué 60%? ¿esto es limitar el futuro de España? ¿limitar el futuro de la economía española demasiado restringirlo? no lo sé y por otra parte es muy extraño meter en la constitución cifras de ese tipo porque es algo la constitución tiene que ser algo no lo sé diferente no sé bueno no quiero pronunciarme a dichos efectos lo que yo creo y estoy a favor es lo que se ha hecho en Suecia y por otros gobiernos la noción de políticas o instituciones que son de políticas fiscales pero independientes y yo insisto mucho en cuanto a gobiernos que se interesan en su propio interés pero si tienes un gobierno benevolente un gobierno que solo quiere beneficiar a todos aún así tienes un problema de congruencia temporal es decir una vez que estás en problemas siempre es una buena idea el utilizar el déficit para compensar para relanzar la economía entonces desde que estos gobiernos democráticos no pueden no pueden comprometerse en lo que va a hacer el que vendrá más tarde del sucesor tenemos un problema ex post es mucho más fácil es decir incluso si fuera ex ante uno quisiera que se evitare de esta forma entonces las políticas monetarias hoy día se han reformado y se ha dado la independencia a los bancos centrales que tienen determinados objetivos que se pueden debatir pero la noción de independencia de los bancos centrales hoy día se ha convertido en la piedra angular en el elemento más importante de la economía moderna alguna gente empieza a decir ¿y por qué no hacemos lo mismo en cuanto a las políticas fiscales? ¿por qué no tenemos aquí un tesoro independiente que decida lo que es bueno para la economía que no se base en una fórmula rígida sino en el juicio de los expertos y los gobiernos tienen una limitación en cuanto al déficit máximo basándose en lo que los expertos de finanzas independientes han expresado algunos dicen que esto políticamente no es factible no es posible porque el control presupuestario es una prerrogativa de los políticos incluso los bancos centrales independientes se han visto muy criticados alguna gente dice que esto es antidemocrático el permitir que sean los tecnócratas quienes controlen la creación del dinero creo que una democracia real tiene que tomar en consideración las generaciones futuras no solo las generaciones actuales pero yo creo que lo mismo la misma idea en cuanto a finanzas en cuanto al tesoro no sería factible políticamente hablando la alternativa sería tener este tipo de instituciones de políticas fiscales independientes que básicamente definen algunas dianas de políticas fiscales como puede ser la inflación la inflación como Diana algo relativamente que toma en consideración fluctuaciones a corto plazo pero que ponga un límite en cuanto al déficit fiscal a largo plazo no necesariamente cero no algún déficit es factible a largo plazo debido al crecimiento cuando se crece se puede no permitir tener un déficit no hay nada malo en ello pero por otra parte uno quiere crear una serie de consejos fiscales que sean elementos de supervisión independiente que tengan opiniones sobre las políticas elegidas por el gobierno y que critiquen a los gobiernos si van demasiado lejos o van en una dirección inadecuada en un sentido o en el otro de esta forma estos consejos fiscales aumentan el coste político del oportunismo para estos políticos y refuerzan el que tengan que rendir cuentas esos gobiernos ya lo ha hecho Suecia Canadá el Reino Unido no digo que es una solución perfecta solo digo que Suecia en principios de los 90 estaba en una situación muy semejante a la que tiene España hoy día había mucho desempleo había un gran déficit había mucha deuda el crecimiento era bajísimo y decidió Suecia llevar a la práctica estas instituciones de políticas fiscales instituciones independientes y como resultado el spread el diferencial con respecto a Alemania que era enorme en el 90 como 500 puntos básicos hoy día es casi cero están sin diferencial con relación a Alemania ha funcionado en el caso de Suecia no digo que funcione para España no estoy seguro para otros países pero es algo a considerar y permíteme que concluya ahora lo que hemos hecho son dos cosas en primer lugar hemos obtenido una fórmula una fórmula de la probabilidad de impago de un determinado país donde tenemos el máximo endeudamiento sostenible y lo que hemos encontrado es que esta fórmula no solo se puede utilizar en términos muy semejantes a las fórmulas que se utilizan en el caso de los corporate bonds de esos bonos corporativos es muy semejante a lo que vemos en la probabilidad de impago en cuanto a estos pero la diferencia ahora la gran diferencia es que la volatilidad ahora es muy pequeña si se compara con la volatilidad de los activos financieros que es 10 veces mayor como resultado de esto la probabilidad de impago salta de prácticamente hay que tener cuidado de 0 prácticamente a 1 si hoy día la probabilidad de impago es muy baja no se está seguro del futuro hay que tener un espacio fiscal hay que ser cautos ese es un elemento por supuesto hay una metodología que se ha simplificado mucho y que se puede llevar a incorporar elementos como tasa de recuperación que no sea 0 tipos de intereses estocásticos cambios de regímenes que sería interesante incorporar en cuanto a crecimiento del PIB y también políticas de estabilización keynesianas porque se puede ver en cuanto a la decisión gubernamental que se puede hacer ahora voy a concluir expresando que el estudio de la deuda soberana en economías avanzadas requiere un cambio de paradigma en lugar de ser intolerantes ante la deuda como los países emergentes los países avanzados pueden pueden mantener una coeficiente deuda sobre PIB que se ha elevado y paradójicamente esto se debe a la calidad de las instituciones porque los políticos y los gobiernos harán todo lo posible por no entrar en el impago los inversores se han dispuesto a ceder muchos créditos a estos países lo que no es bueno porque va en contra del bienestar social entonces las reformas son necesarias para evitar este fracaso gubernamental y como he dicho hay dos tipos de soluciones una es el límite constitucional a la deuda la que ha elegido España como solución personalmente estaría yo en favor de la otra solución que eligió Suecia prácticamente estas instituciones independientes de políticas fiscales y gracias por vuestra atención ha sido un placer gracias muchas gracias a todos un saludo un saludo Gracias.